Así es, Andreita, y vamos a realizar maquillaje para reuniones navideñas. Todos estos eventos que se realizan en diciembre y no sabemos cómo resolver, hoy le vamos a dar todos esos tips de la mano de Doménica Yepes de Sam's, que nos trae toda esta técnica maravillosa para estas reuniones espectaculares. Doménica, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y para todas nuestras amas de casa, para todas nuestras jóvenes, tengo un look súper interesante y súper flash que nos podemos realizar para nuestras cenas navideñas. Perfecto, vamos comenzando entonces, Doménica, ¿qué hacemos? Ok, con un tono late vamos a coger una brochita así, fluffy. Ok. Y que vamos a realizar una transición súper sutil, ya que como es un maquillaje flash y nuestras reuniones navideñas nos tienen así como lo que... Corriendo de un lado para otro. Exactamente. Lo bueno es elegir tonos como cafecitos que le vienen con cualquier look que podamos tener. Sabes que lo interesante es que le vamos a dar un pop de color, dependiendo de nuestro outfit. En este caso ella tiene un color vino, entonces vamos a decidir en colocarle un color rojito en la parte de abajo. Perfecto. Esto va a ser diferente a en nuestras cenas navideñas. Ok. Lo increíble es que en Sam's también realizamos estos tipos de maquillaje súper en tendencia y también lo realizamos con nuestras maquilladoras expertas. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿vamos poniendo el color este en un tono cafecito? Sí, ya. Aquí ahorita vamos a difuminar un tono cafecito para darle profundidad. En la parte exterior del ojo, ¿no? Ajá, exactamente. Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que profundizar nuestro ojito para que sea una mirada así penetrante. Eso, una mirada sexy. Ajá, una mirada sexy. Maravilloso. Entonces. Si te das cuenta ya voy en el segundo color súper rápido. Súper rápido. Ajá. Ya que... Siempre desde fuera hacia adentro, ¿no? Exactamente. Ok. Nuestro secreto es difuminar. Difuminar, difuminar. Hay que tener paciencia, eso sí. Pero lo interesante es que vamos a tener un look súper novedoso. Natural. Ahora se usan mal los tonos naturales, están más en tendencia, ¿no? Y exactamente. En cambio, este año los outfits ahora son súper, súper metálicos. Así es. Está de moda todo lo metálico. Entonces no podemos recargar un maquillaje con un outfit súper llamativo. Me encanta. Buena recomendación también. Si tienen un outfit más o menos llamativo, no recarguen el maquillaje y hagan estos maquillajes que también están full en tendencia y full de moda. Ya. Un tip que les voy a dar a todas nuestras amas de casa. No tengan miedo en usar color. Vamos a barrer un poquito para afuera. Esto va a alargar nuestra mirada. Perfecto. Entonces va a rímel. Me encanta. Queda divino. Y mire, ya tenemos... ¿Podemos usar pestañitas? Sí. ¿Es la elección de cada persona? Es la elección de cada persona. En este caso, ella tiene unas pestañitas súper naturales que le colocamos anteriormente. Perfecto. Pero con mucho rímel, ya está. Ya tenemos ese toque ahora del delineado de la parte inferior. Vamos con la parte de aquí abajito. Ok. Vamos a realizar un difuminado con el pop de color. Así se llama. Así se llama. Pop de color. Ok. Qué lindo. Me encanta. Espectacular. Ese es un color rojo, conchevino, narajito. Según el outfit que tengamos. Por ejemplo, si vamos a utilizar un outfit verdecito. Le ponemos un verdecito. Un verdecito. Ese pop de color verde. Esto está muy en tendencia. Me encanta, me encanta. Le da ese toque maravilloso y sigue siendo un maquillaje súper natural. En los labios, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cuál es el tono recomendado? Ahora se usa el brillo. Vamos a hacer lo más nude posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que va a destacar ahora son nuestros ojitos. Perfecto. Volvieron los brillos de los labios porque un tiempo era todo mate. Era todo mate. Todo... Sí, transferir la de esas. Pero ahora vamos a utilizar un brillito. Ya que esto va a hacer que nuestro look se vea súper elegante. De igual manera es un brillo como nude, ¿no? Sí, es un brillo. Con colorcito. Con colorcito. Ese en especial hace un efecto que los labios se vean... Como gloss. ... más voluminoso. Voluminoso. Ajá. Qué lindo. Qué lindo. Me encanta. Lindo. ¿Se puede usar iluminador? ¿Es recomendable el iluminador en reuniones navideñas o depende del horario? En esta fecha sí. En esta fecha... En esta fecha todo es fiesta, ¿no? No importa. Todo es aceptable. Todo es aceptable. Es verdad. Todo es válido. Qué lindo. Todo es válido. Me parece divino. Ok. Si se dan cuenta, es un tono nude. Ajá. Que no deja de ser natural. Exactamente. Pero con brillito. Si te das cuenta, tenemos un look súper elegante. Muy elegante. Y esto es nuestro diferenciador a las demás personas. Así que atrévanse a jugar con colores, atrévanse a brillar esta Navidad a todas nuestras amas de casa. En Sam's los vamos a recibir con todos los brazos abiertos porque tenemos profesionales que dan asesoría personalizada. Maravilloso. Entonces, ¿este maquillaje lo pueden realizar en casa o lo pueden realizar con profesionales? ¿El contacto, por favor, para que lo puedan realizar? Nos pueden buscar como sams.es, a mí como maquilladora, domenica.ypc. Pero los esperamos a todos en Dana también. Dana by Sam's también tenemos. Perfecto, mi domenica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí está la red en pantalla. Andreita, seguimos contigo y mucha más información.